Con ego pintado What you ain't do talking Why you singing Quieres subir deprisa no De la montaña Te están calculando Charlie Creen que tienen el poder de mi señor Que grave rigor Se nota falta ni cordura Y tu desesperación Percibir otro escalogón Creen que tienen el poder de mi señor Que grave rigor Se siente falta ni cordura Y que es mucha tu ambición Para subir otro escalogón Quien forgó los dientes del gran tiburón Quien soltó la fuerza y furia dentro del león Quien hizo efectiva de la nasconda su presión Fue el mismo que en el vientre de mamá Me dio el don Vine despacito y no tuve apuro en llegar Porque antes de caminar tuve que saber cadear Había varios grandes para irrespetar Pero fue suficiente mi manera de cantar Creen que tienen la mirada del señor Que grave rigor Se nota falta ni cordura y tu desesperación En el mío mi mano doy bote ni ride Para ir a la cima si el sol ya no hay Es mejor que aconseguen bien algo ahí De tierra tú no quieres tu like sobre el baile El campo ha sido mi nana No se enferma sin tu carita de temprano Desapareció y ahora estás preocupada Ya que son kilómetros y no has empezado Piensa bien a despertar cualquier paso Porque hay uno mal y volarás en pedazos ¿Crees que tienes la mirada del señor? Que grave rigor se nos da falta ni cordura Y tu desesperación para subir otros Están subestimando yo no Estás subestima en profundidad En contra de mi corriente te atreviste a nada Mi letra está creciente te mató y te va a arrastrar Y ni tu pandilla te ha querido desgatar Quis baila un rookie que no para de cantar Cada vez que lo hago solo es para enseñar Juega wow en tu manera de cantar Juega wow en tu manera Creen que tienen el poder de mi señor Que grave rigor se nota falta ni cordura Y tu desesperación para subir otro escalogón Creen que tienen el poder de mi señor Se siente falta ni cordura Y que es mucha convicción Para subir otro escalogón